Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy nos visita José Manuel Olivares, candidato a la gobernación del Estado Vargas por la unidad. Como siempre, ustedes pueden participar, 793-1634, 793-1845. Bienvenido a Venevisión. ¿Qué tal ha sido la campaña? ¿En qué punto del camino sientes que ha logrado conexión con el pueblo varguense? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Buenas tardes a todo nuestro país. Y nosotros estamos en campaña desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos en campaña en Vargas porque para nosotros la política es de los trabajos sociales. Nosotros tenemos tiempo en Vargas ya haciendo operativos de salud en los barrios, más de 100 operativos, más de 200 cines populares en los barrios, la Casa de los Oficios, la Casa de la Salud. Y esa es nuestra concepción de la política. Así que nosotros venimos mucho antes de las primarias, trabajando por Vargas. Luego vino el compromiso de las primarias, donde resultamos electos. La campaña con Enrique Capriles, donde también trabajamos muy duro. Y ahora viene nuestra responsabilidad, que es la gobernación, donde definitivamente seguimos. Llevando ese mensaje, llevando el mensaje del contraste, del Vargas que tuvimos en una época, del Vargas en que vivimos hoy, que tiene 13 años gobernado por un solo grupo, por el mismo grupo y el mismo partido. Y el Vargas que podemos tener, el Vargas que merecemos, el Vargas que soñamos y que no hace sentir orgullosos de esa tierra, lleno de propuestas, de propuestas sociales. Y bueno, una transformación real. Hoy el eslogan del otro candidato es lo bueno se repite. Entonces, bueno, ¿repetir qué? El Sheraton y el Meliá abandonados, el teleférico de Macuto abandonado, la piscina de los Caracas abandonado, el estado más violento del país, el estado con más desempleo en el país, el estado con más expropiaciones. Eso es lo que nos quiere repetir el pueblo de Vargas. En fin, el pueblo de Vargas quiere que nos resuelvan sus problemas. Que haya agua, que haya luz, que haya seguridad. Que seamos la alternativa de turismo de este país, la alternativa de turismo de los caraqueños. Que se diversifique la oferta de empleo. Hoy, lamentablemente, nuestros varguenses, la mayoría, deben trabajar aquí en la ciudad capital. No hay oferta de empleo en Vargas que no sea del gobierno racional, regional o municipal. Ahí está la visión, ahí está la responsabilidad y ahí está la oportunidad. Definitivamente, por primera vez, tener un gobernante que sea de Vargas, que conozca nuestra tierra, que conozca nuestros problemas y que se dedique no a trabajar por donde pasa la reina, por donde lo ve todo junto, sino subir el cerro, subir el barrio y solucionar los problemas de todos, sin importar su color político. Así como ante los ojos de Dios todos somos iguales, ante los ojos del gobierno todos debemos ser iguales, debemos estar ahí para todos. Y que no cuente nadie tampoco que la gobernación de Vargas será un sitio de peleas contra el presidente de la República, contra un gobierno. Nuestra responsabilidad es con los ciudadanos. Las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Nuestra responsabilidad es entendernos para solucionar los problemas de la gente. El único día que está diseñada la política para tener grandes diferencias son las elecciones y se resuelven con votos, como se resolverán definitivamente desde el próximo 16 de diciembre, cuando esperamos que todos salgan a votar y a participar. ¿Qué certeza puede tener el varguense para confiar en la viabilidad de las propuestas de un joven político, médico, como José Manuel Olivares? Porque hace falta un equipo, hace falta gestión, administración. ¿Cómo has adelantado esa tarea? Mire, primero hemos reunido un grupo de profesionales varguenses, expertos y técnicos para construir las propuestas. Y propuestas reales y viables. Rápidamente, el tema de la educación. Presentamos el plan Vargas, doctor José María Vargas, para la educación. Donde no habla más, primero, de invertir en el futuro, que son nuestros jóvenes. Invertir en el tesoro de todos los venezolanos, que son sus hijos. Invertir en las futuras generaciones. Con más y mejores escuelas, mejores profesores, servicios de alimentación escolar. Un niño que está en clase pensando en el hambre, no puede pensar en geografía o en matemática. Oportunidad con un sistema de becas. Hoy el Estado Vargas es el Estado con menos ofertas académicas, con menos prosecución universitaria. Entender que es ahí, en la educación, donde vamos a tener el cambio real en nuestra sociedad. Y después, otros ámbitos, como la seguridad. Tener más y mejores policías. Acabar con la impunidad. Dejar de tener corrupción en las policías y en el gobierno, para tener policías honrados, pero también con beneficios. El uso de la tecnología en la aplicación de videocámaras, de unidades de apoyo inmediato. Inversión en salud. Lamentablemente, nuestro Estado es el Estado con más VIH en el país. El Estado con más embarazo precoz. No hay políticas públicas de prevención y promoción para la salud. Es ahí nuestra propuesta del Hospital Central de Catialamar, de los CRIL, que son los centros regionales de imágenes y laboratorios. Hoy en Vargas, hacerse un laboratorio, una resonancia, una tomografía, es un objeto de lujo que debe hacerse en la ciudad de Caracas y pago. Entendiendo que nuestras propuestas son un reflejo de los problemas de nosotros, los varguenses. Lo que toda nuestra vida hemos vivido ahí. Lo que vivimos en la tragedia de Vargas. Lo que sabemos que es perder nuestra casa. Lo que es estar en un refugio. Entender que hoy, felicitamos a Presidente por la misión vivienda. Se están haciendo las casas en Vargas. Pero vayan a ver a quién se las está entregando el gobernador. A los amigos, a los compañeros, a los que compran el cupo, a los compadres. Y no a las personas que realmente la meritan, a las personas que perdieron su hogar. Entonces, es ahí el cambio real del compromiso. El compromiso con un pueblo que nos vio nacer, que nos vio crecer, que nos vio graduarnos. Y que hemos estos años aprendido sus problemas y construido junto con ellos la solución a sus problemas. Una decisión para comenzar a convertir a Vargas, como lo ha propuesto, en una potencia turística. Que de paso, no tiene un solo cine, un lugar para presentar obras de teatro. Mira, nosotros definitivamente tenemos una gran responsabilidad, que es nuestro punto de partida de la cultura, que es el Museo Armando Reverón. Muchos conocerán y recordarán el Castillete de Reverón, que hoy se encuentra abandonado, recuperarlo, ponen los servicios nuevamente de la cultura, del arte. No hay inversión privada en Vargas, porque definitivamente es el Estado con más apropiaciones. Más de 121 apropiaciones ha hecho el gobernador actual. Incluso ha hecho este espacio para solidarizarnos con la gente de la clínica Alfa. Ellos son dueños de un periódico local. Sacaron en primera página una foto de una playa con una cloaca titulando Turismo con playas no van de la mano. Y esto bastó para que les cerraran la clínica a estas personas, los amenazaran. Hoy debe aclarar el gobierno regional si va a apropiar esta clínica o solamente la cerró, para que les quitaran unos terrenos. No podemos seguir en ese odio, esa confrontación por la diversidad de ideas. Nosotros si queremos realmente que haya inversión privada para cines, restaurantes, comercios, hoteles, debemos cesar con las apropiaciones. Que hoy ha sido el pan nuestro de cada día por las autoridades que hoy gobiernan Vargas y su procurador que se ha dedicado a bueno extorsionar y a estar expropiando terreno en todo el Estado. Humberto Barreto Vargas dice, ¿qué haría con las playas que están contaminadas? Es una de nuestras responsabilidades. Si queremos ser realmente una alternativa de turismo, debemos culminar un gran fracaso de los dos últimos periodos políticos de este país, que es Punta Gorda, que es la planta de reciclaje de agua servida. Nosotros hicimos un estudio con la UCB y los cuerpos coliformes que se encuentran hoy en Vargas, a nivel mundial deben ser de 200 a 400. En Vargas ascienden los 1.500 a 2.500 cuerpos coliformes, que no es más que son heces en la orilla de nuestras playas. Y no hay que hacer un estudio para darse cuenta. Ustedes van a Vargas y ven la avenida principal muy bonita, con las maticas, pero cuando ven al mar, ven la cloaca, ven que no hay servicio de agua negra, ven como no hay una plataforma turística. Nosotros debemos recuperar ese tesoro. Para nosotros ese mar es nuestro petróleo. Debemos recuperarlo y explotarlo con responsabilidad para que eso se convierta en empleo, en inversión social y en mejor calidad de vida. ¿Qué haría con la Universidad Simón Bolívar? Pregunta Junior Andrade desde Vargas. Fundamental. Es una poca oferta académica que ahí nos da esta universidad. Hoy lamentablemente no han terminado las obras de reconstrucción desde la tragedia del 99. Lo que podemos hacer desde la gobernación, brindarle un transporte público de calidad a todos estos estudiantes y exigir al gobierno nacional para que en conjunto la universidad sea soleada, para que la universidad sea aliada de la educación en Vargas, de propuestas para el país y propuestas para el Estado. Si el presidente de la República quiere ir con nosotros, a abrir el Cherto, a Daniel Meliá, ahí vamos a estar con él. Si quiere ir a mejorar la universidad, ahí vamos a estar con él. Nosotros nos invitamos a construir un proyecto político. Lo invitamos a resolver los problemas de los varguenses. Gracias por la visita. Éxitos. Seguro. Muchas gracias. José Manuel Olivares, candidato a la gobernación del Estado Vargas. Y vamos con Endrina y Ana. ¿Tú sabes lo que?